Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia. Seista edición. Salvador Zubirán. 53. Enfermedad Renal Crónica. Epidemiología. La Enfermedad Renal Crónica, ERC, es un problema importante de salud en todo el mundo. Se estima que en México existen 346 individuos con insuficiencia renal crónica terminal, IRCT, por cada millón de habitantes. La nefropatía diabética es la principal causa, 60%. Definición. El cuadro 53-1 presenta las definiciones de Enfermedad Renal Crónica. En los pacientes con Enfermedad Renal Crónica los estadios de la enfermedad se determinan con base en la tasa de filtración glomerular, TFG, como se muestra en el cuadro 53-2, aunque para su clasificación también debe tomarse en cuenta la presencia de daño renal, definido como existencia de proteinuria, microalbuminuria o daño estructural renal, y la presencia o ausencia de hipertensión arterial, HTA por la complicada relación entre ambos trastornos. Conforme la tasa de filtración glomerular disminuye, la enfermedad renal crónica y sus consecuencias metabólicas se exacerban. De ahí la importancia de la constante valoración y estratificación de estos pacientes. El cuadro 53-3 muestra los estadios de la enfermedad renal crónica, las consecuencias metabólicas y las recomendaciones terapéuticas para cada una de ellas. Etiología. La principal causa de enfermedad renal crónica en México es la nefropatía diabética, 60%, seguida por hipertensión arterial, enfermedad poliquística renal del adulto, glomerulopatías, nefropatía inducida por nefrotóxicos, enfermedades autoinmunitarias, mieloma múltiple y progresión de insuficiencia renal aguda. Cuadro clínico. La enfermedad renal crónica es asintomática en los estadios tempranos, lo que se traduce en un subdiagnóstico del problema y en una referencia tardía al nefrólogo. Cuando el paciente presenta síntomas se encuentra ya en un estadio avanzado de la enfermedad y experimenta múltiples complicaciones relacionadas. En el cuadro 53-4 se listan los principales signos y síntomas del síndrome urémico. Tratamiento. El abordaje terapéutico de los pacientes con sospecha de enfermedad renal crónica se resume en la figura 53-1 y se describe a continuación. Paso 1. Identificar y tratar las complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente, urgencias urémicas figura 53-2. En el cuadro 53-5 se describen las indicaciones de la diálisis de urgencia. Paso 2. Diferenciar entre insuficiencia renal aguda a barra crónica o crónica agudizada. Por lo general es sencillo, basta con un interrogatorio detallado, con énfasis en comorbilidades y tiempo de evolución de las mismas. Algunos estudios que pueden ayudar a distinguir entre ambas alteraciones son la ecografía renal para observar morfología renal y tamaño, y la radiografía de manos y clavícula en busca de datos de osteodistrofia renal. Otro punto importante consiste en identificar causas reversibles que pudieran exacerbar la IRC, como disminución del volumen circulatorio efectivo, deshidratación, insuficiencia cardíaca o septicemia, obstrucción de vías urinarias, hipertensión arterial descontrolada y tóxicos, nefrotóxicos o medios de contraste. Paso 3. Una vez que se establece el diagnóstico de enfermedad renal crónica, deben identificarse y tratarse las complicaciones metabólicas relacionadas, figura 53, 3. Desde el estadio 4, los pacientes deben mantener una estrecha comunicación con su médico para seleccionar la terapéutica de restitución renal que recibirán. Si eligen la hemodiálisis debe planearse la instalación del acceso vascular permanente. Los criterios para iniciar la terapéutica de restitución renal crónica son tasa de filtración glomerular menor de 15 ml por minuto en individuos diabéticos y TFG menor de 10 ml por minuto en el resto de los pacientes. Otras indicaciones incluyen persistencia de las complicaciones metabólicas a pesar del tratamiento médico, sobrecarga hídrica y síndrome urémico.